¡Suscríbete al canal! Porque serían las joyas, tío, ahora mismo la verdad no ven mi paranoia, yo creo que ahora mismo la verdad vas a la playa, vemos y se piensan que es una negra boya. Eso no mola, Karol Controla, Nino está rapeando y siempre controla pues Barcelona. Voy a dar el mejor consejo que no te han dado tus brodas, antes de ser batallero aprendes a ser persona. ¡Oh, Dios! ¿Cómo te parece drogar, compañero, porque eso te está haciendo fatal? Quizás podrías haber llegado lejos, pero por drogar y beberte solamente eres un pinche pendejo. ¡Bumbo! La verdad que yo sé que te gano, colega, así podrías salir en monstruos del pantano. Además yo creo que te miran desde Fugelman y se podría ver un puto microhumano, tú lo entiendes, por el cabezón que tienes. Parece ahora mismo la verdad que te mantiene, yo creo que este, su madre tiene complejo. Ya, 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 ya. Cuando va, tú lo pillas, yo soy como Che Guevara, nunca muero de rodillas. No te coma las uñas, no te coma las uñas y quizás puedes ser un buen freestalero, pero cuando acabes con tus muletillas y se te traba, vas en trabas, aquí no se las prepara. Al final soda como si fueran las palabras, es la gran diferencia con esencia con los pibes. Te tocas así, ¿qué te crees? Dice que el pavo no está de rodillas, me lo dice si el cursa te humilla. El jambu dice que no está de rodillas y con el jurado está más de rodillas que la verdad en la iglesia, tío. Es que hoy se me va, tío. Que gane este y me miro pa' el casa, loco. Dale, cursa, dale. Dale, cursa, vamos, hombre. Vamos, cursa. Nada, hermano, anímate, que tú eres muy bueno. Estamos haciendo rap y la has metido bien con el chileno. Esto es lo que pasa. No te pongas mal, compañero. Que tienes el cuerpo de Mario Casas, no, que bruma. En boca, casa, que le diga a Leijer Mortaza. Estamos compañeros aquí de Guasa, solo es una batalla más. Lo importante es el rap, cristaliar, tomar, beber y lo malo, olvidar. Damn, man. Ok, letal, bien ahí. Señores de Julao, por favor. Ahora cuenta, de 3, 2, 1. Fácil, andino ya, por Focó. No, 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 no. Gracias.